Es que no hay nada extraordinario En besarnos sin conocernos En manosearnos sin guante blanco Íntimamente dos extraños Es que no hay nada extraordinario En presentarnos al día siguiente Dejar a un lado toda excusa Sin importarnos si quedan dudas Una gota de sol se escurre al despertar Quiere decir adiós Recuerda olvidar y no buscarnos más Esto es un adiós Si la respuesta está entre tus labios Nos comportamos como queramos Y si llegamos al día siguiente Cerrar la puerta y combinarnos Es que no hay nada extraordinario Dejar la ropa y el miedo a un lado Dejar el cuarto todo tirado Y caminar en campo minado Una gota de sol se escurre al despertar Quiere decir adiós Recuerda olvidar y no buscarnos más Esto es un adiós Una gota de sol se escurre al despertar Quiere decir adiós Recuerda olvidar y no buscarnos más Esto es un adiós Esto es un adiós Esto es un adiós Esto es un adiós Se escurre al despertar Se escurre al despertar Quiere decir adiós Recuerda olvidar y no buscarnos más Esto es un adiós Una gota de sol se escurre al despertar Quiere decir adiós Recuerda olvidar y no buscarnos más Esto es un adiós En los colegios Recuerda olvidar y no buscarnos más Para el despertar Quiere decir adiós